Hola a todos, buenos días. Hoy tenemos otros encuentros en la nube. Hoy tengo el placer de estar con Juan Carlos Ramido, presidente de Sintac, y que está en la mesa del Congreso de Transformación Social. El 7 de julio, como todos saben, vamos a celebrar el séptimo Congreso de Gestión del Cambio, que va a tener 29 ponentes, son cinco mesas, tres ponencias individuales. Tenemos la suerte de tener a Elena Liria, consejera delegada de Madrid Digital, que nos va a hacer la apertura del Congreso, y todo ello el 7 de julio. Para más información lo pueden ver en el Instituto de Gestión del Cambio punto com. Vamos a aprovechar que tenemos el placer de estar con Juan Carlos Ramido, como he dicho, presidente de Sintac, experto, además de tecnología, en lo que ellos llaman tecnología social. Y vamos a trabajar en esta mesa, vamos a abordar el tema de la transformación social, que es un tema que ya está encima de la mesa prácticamente en todas las mesas, y que, bueno, lo que viene a decir es que no solamente tenemos que adaptarnos, sino también tenemos que transformarnos. Las dos cosas son igualmente importantes porque el mundo ha cambiado y, bueno, estamos en ese momento. Para eso voy a empezar, Juan Carlos, por hacerte una primera pregunta. ¿Qué es Sintac? ¿Qué misión tiene Sintac? ¿Y qué es esto de la tecnología social? Muchas gracias, Amanda, por la invitación y enhorabuena por el Congreso que estáis organizando. Pues Sintac es la Asociación Centro de Innovación de Tecnologías Acesibles. No de la accesibilidad, tecnologías accesibles, para englobar todo el ecosistema que hoy conocemos de las tecnologías y todo lo que nos está viniendo. Se trata de una asociación profesional donde tienen cabida tanto empresas como profesionales autónomos como estudiantes universitarios, que van a ser los próximos rectores o gestores de nuestra sociedad y los próximos directivos, ejecutivos, profesores, sanitarios, de tal forma que llevemos el concepto de la accesibilidad, lo saquemos desde el ámbito meramente teórico y de la RSC y del ámbito legislativo al ámbito de trabajo real del mundo de la empresa, de forma que bajo un nuevo enfoque como generador de beneficio social y beneficio económico, tanto para el sector privado como para el sector público. El sector público no tiene que ganar dinero, pero sí tiene que hacer más eficientes sus servicios de forma que pueda reinvertir nuevos servicios. Esa es la forma de generar riqueza. Y en el sector privado, sacarlo del ámbito teórico y de la RSC, sobre todo, de la responsabilidad social corporativa, para enseñar al mundo de la empresa cómo hacer una verdadera inclusión social de forma efectiva. Es decir, empresa, empresa X, yo te voy a enseñar a hacer las cosas mejor, te voy a enseñar a llevar la accesibilidad digital a todos tus entornos productivos y por supuesto de los recursos humanos, que es un sector donde la accesibilidad y el potencial de las tecnologías es ampliamente desconocido, por mucho que se abre, de forma que tu empresa sea mejor, sea más productiva, venda más y además genere mucho más bienestar social. Y puede incorporar de esa forma también a profesionales de auténtica capacitación, de auténtica cualificación dentro de su propio entorno para que ayuden a mejorar a su empresa. Juan Carlos, precisamente me voy a quedar con estos últimos conceptos que has estado comentando porque creo que ahí sí que existe una gran transformación social, el hablar de inclusión, hablar de accesibilidad, las dos cosas juntas que amplía un poco el concepto que hemos estado trabajando hasta ahora. También cuando contactamos precisamente fue por esa necesidad de trabajar ese cambio de mindset en los departamentos de recursos humanos para que vean la posibilidad de gestionar el talento, cómo gestionar todo este ámbito, que creo que se nos abre un mundo de posibilidades, la verdad, sobre todo de cara al talento. Y me gustaría preguntarte, lo primero de todo es definir qué es inclusión exactamente. Mira Amanda, sobre la marcha y tengo que reconocer que se me ha ocurrido ahora, yo creo que lo mejor es poner un ejemplo que me ha venido a la cabeza relacionado con el mundo gastronómico o de los alimentos. Cuando nosotros incorporamos, porque inclusión es incorporar, pues sería el equivalente más cercano. Cuando nosotros incorporamos un nuevo componente a la comida que estamos haciendo o en el mundo de la producción gastronómica, de los alimentos, a un nuevo alimento que quieres sacar al mercado, unas galletas, un producto precocinado, tú estás incorporando aditivos, componentes, que si la sal, el pimentón, la patata, lo que sea, y todos ellos forman ese conjunto que luego va a llegar al consumidor y cuando está aprobado y tal, pero todos son importantes, cada uno de ellos. Cada uno va en su proporción, porque como en la sociedad hay mayor proporción de mujeres o de hombres, depende de personas con discapacidad, de personas mayores, de niños, pero todo ello forma el conjunto. Entonces, inclusión sería la incorporación real a ese conjunto de todos los subcolectivos que forman parte de la población de la sociedad. Y digo de incorporación real, no que los espolvorees por encima para que estén y que venga una rafa de viento y se lo lleve. No, todos forman ese conjunto del alimento que luego llega al consumidor. Y todos son importantes. Es decir, yo creo que la palabra más cercana que podría definir inclusión es incorporación. Es decir, incorporación al conjunto, incorporación real. En el caso de personas con discapacidad, mujeres o niños, es evidente. Esos subconjuntos, todos ellos forman el conjunto real. Si uno sale fuera, queda deformada la tarta de la sociedad. Oye, me encanta el ejemplo porque es verdad que evidencia lo que estamos hablando y me encanta ese símil de incorporación. Además, otro tema que también me gusta mucho cuando les escucho en la asociación de Sintac es que no solamente se va a un perfil concreto, sino que se amplía también en ese ámbito de la accesibilidad. Que es verdad que ahora en la sociedad también se está debatiendo qué pasa con las personas seniors. Que cuando hablamos de seniors, francamente, son personas de 50 años, que a mí no me parecen nada seniors. De hecho, no me gusta especialmente ese concepto. Pero bueno, es cómo se está manejando la sociedad. Y nos cuentas a veces ejemplos que me encantan. Y es verdad, pues los menús de los restaurantes, por ejemplo. Que, bueno, la plebicia a veces impide ver los menús, ¿no? Sí, pero vamos, este es un proceso que nos estamos dando cuenta en los últimos años y que además tiene una aceleración que no va a parar porque el cuerpo humano, por mucho que avance la ciencia, sufre un envejecimiento. Y ese envejecimiento lo que hace es que te genera una serie de limitaciones, que no discapacidad, pero una serie de limitaciones. Un buen amigo mío, nuestro, que tú conoces mal, últimamente pone mucho el ejemplo de las gafas. Dice, Dios, ¿qué me tengo que poner ahora las gafas? No tengo discapacidad visual, pero me las tengo que poner o quitar, depende de las circunstancias. Dice, efectivamente, esas limitaciones, tened en cuenta que dentro de 30 años, que no es nada, 30 años, el 35% de la población tendrá en Europa más de 65 años. Con 65 años no vas en silla de ruedas, ni con 75, afortunadamente, pero tú no recorres la calle corriendo como cuando tenías 20 años y no ves igual. Y por mucho que avance la ciencia y la medicina, vas a seguir teniendo limitaciones. Esas limitaciones, cuando las llevamos al ámbito social, al mundo de la empresa, del consumo, de la educación, lo que hace es que se ralentizan los procesos, los procesos de aprendizaje, de venta al cliente. Entonces, se trata de, a través de la tecnología, que yo creo que vivimos en una época apasionante y cada vez más, donde las tecnologías cada vez y en mayor medida nos ofrecen soluciones que nos facilitan la vida. Pues se trata de enseñar al mundo de la empresa y conseguir que la empresa, el fabricante, el comercializador, haga las cosas de forma que no ya accesibles, sino lo que denominamos usables, es decir, fáciles. Que el ciudadano, con independencia de sus capacidades, sea mayor, sea un niño, sea un hombre, sea una mujer o tenga cultura tecnológica o no, sea capaz de usar con la menor formación posible y de la forma más intuitiva el producto, servicio o entorno digital que tiene delante. Eso es lo que podríamos denominar tecnología social y entorno social tecnológico. Cuando hablamos de tecnología social, que realmente lo que pretendemos es ir, el propósito, es ir hacia una sociedad más evolucionada. De ahí también el concepto este más amplio de la transformación social. Estamos, ya te digo, no solo nos adaptamos, sino que también nos transformamos hacia esa evolución. Precisamente en el Congreso lo que queremos es dar tips de casos de éxito que nos vas a contar, que ahora no te voy a preguntar para que nuestros oyentes vengan al Congreso a esta mesa de transformación social. Y también hay una fórmula que se está trabajando, que es una fórmula que estuvimos hablando en una ocasión, que era la parte de formación en las organizaciones. ¿Por qué crees que esa parte es importante y por qué ayudaría a esta transformación social? Creo que es fundamental mirar dentro de las empresas, sobre todo en el sector privado, hay un ámbito que hasta ahora era meramente instrumental, que son los recursos humanos. Pero los departamentos de recursos humanos cada vez no solo tienen más peso, sino que tienen más importancia dentro de la empresa. Primero, porque tienen que trabajar más deprisa para captar buenos profesionales, los mejores profesionales al mejor precio, por así decirlo, cuando no tienen dinero de sobra, y saber dónde encontrarlos. Y la fuente para encontrarlos es fundamental. Y hoy en día las tecnologías lo que han hecho es que personas que antes estaban totalmente fuera del mercado, y ahora sí estoy hablando de personas con discapacidad, esencialmente, gracias a las tecnologías las podemos incorporar a nuestro ámbito laboral y a nuestra empresa y generar, incrementar el potencial de nuestra empresa y la mejora en la fabricación, en la comercialización, en el diseño de productos, servicios y entornos. Y cuando digo que la carencia que con mayor preocupación veo dentro de los departamentos de recursos humanos es el desconocimiento en general de la población, y sobre todo de la población con discapacidad, de las capacidades que tienen. Y hoy las tecnologías han permitido y permiten, sabiendo lo que pueden hacer las tecnologías y sabiendo las capacidades de las personas con discapacidad, nos permitiría perfectamente incorporar a los mejores profesionales, un programador ciego, como muchas veces he puesto yo como ejemplo, Amanda. Y sin embargo, a la empresa, al 99% de las empresas, ni se les pasa por la cabeza que una persona ciga puede ser programadora. Y son lo mejor, igual que los mejores fisios son las personas ciegas, tenemos personas ciegas que son programadoras y son magníficas. Bueno, pues ese desconocimiento a una persona ciega puede ser programador, por supuesto que es el que hay que hacer llegar a la empresa. Cuidado que a lo mejor te estás perdiendo al próximo Stephen Hawking en tu empresa. Dice, porque capacidad hay y capacidad tiene. Y esto lo llevamos al ámbito de la discapacidad auditiva, de la discapacidad sensorial en cualquier ámbito, incluso la discapacidad cognitiva. Pero eso es lo que hay que enseñar al mundo de la empresa. No desprecies a nadie porque te puedes estar perdiendo una joya. Y esa es parte de la misión del Cintac, enseñar qué aportan las tecnologías, para qué sirven, y en segundo lugar, cuáles son las capacidades de la población con diversidades funcionales, como se dice ahora, que a mí no me gusta, para saber cómo uniendo tecnología y las capacidades de esa persona, pues puedes estar o perdiendo o ganando un profesional de lujo. Oye, pues lo vamos a dejar aquí porque si lo contamos todo, después no vienen a nuestro congreso del 7 de julio, porque ese día precisamente de eso trata esta mesa, de dar a nuestros asistentes que pueden venir tanto de forma presencial como de forma en streaming, escuchar de qué manera pueden aprovechar muchos más recursos que existen, cómo podemos conseguir que evolucionemos hacia una sociedad mejor en el que ganamos todo, ganar la empresa, ganar las personas, esa inclusión, esa incorporación de cualquier perfil a la organización, y que a su vez la organización sea lo suficientemente madura como para saber gestionarlo sin ningún tipo de inconveniente. Y eso de todo esto le vamos a hablar en el congreso, vamos a ver tips, vamos a inspirar, vamos a contarle casos de éxito, que tú conoces muchos casos, algunos, fíjate, españoles, que ahora mismo están en el mundo desarrollando actividad de tecnología social y están despuntando, bueno, todo esto se lo vamos a contar. Y de negocio para todos, que mejoran la vida de la gente y además ganan dinero. Exacto, muy bien. Bien, pues aquí nos quedamos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Continuamos en el congreso, 7 de julio. Nos vamos a ver, ya les digo, tanto de forma híbrida como de forma presencial. Van a poder estar en esta mesa de transformación social, en la que estaremos de una del mediodía a una cuarenta y cinco. ¿De acuerdo? Así que vamos a continuar escuchando y trabajando sobre este tema. Perdón, la hora es de 13.45 a 14.30. De 13.45 a 14.30, donde vamos a hablar de transformación social y de estrategia ESG. Juan Carlos, como siempre, mil gracias. Gracias a vosotras y enhorabuena, Amanda, por el trabajo que estáis haciendo. Gracias.